Vamos a hablar de engorde a corral, de este buen momento que atraviesa la ganadería en la República Argentina y de las pautas para utilizar esta técnica con motivo de lograr eficiencia en el desarrollo de la actividad. Hemos dialogado con el ingeniero Sebastián Riffel. Hoy la ganadería está atravesando un momento muy interesante desde el punto de vista fundamentalmente de precios, lo cual hace atractivo al negocio y hay mucho interés por parte de la gente. En esta charla pudimos discutir algunos aspectos que tienen que ver básicamente con inclusión de corrales en sistemas ganaderos. Vimos cuáles son los resultados técnicos de los engordes a corral en Argentina. Analizamos algunos datos que pudimos recolectar los últimos 4 o 5 años de campos o empresas que tienen corrales y que han podido medir. Es muy difícil conseguir datos fehacientes en Argentina porque cuesta mucho medir, a pesar de que el corral es muy simple para poder medir porque se pesa todo, se mide la comida que se entrega, pero aún así no hay mucho dato disponible. Entonces analizamos esos resultados y discutimos cuáles fueron las cuestiones que mejoraron la respuesta animal en los corrales en los últimos años respecto a 10 años atrás. La verdad que en ese sentido lo que tiene que ver con manejo de alimentación y utilización de raciones más energéticas son los dos factores claves. Utilización de raciones energéticas porque básicamente se ha avanzado mucho en lo que es procesamiento de grano, utilización de granos húmedos respecto a seco partido, que mejora mucho la respuesta animal, y también la inclusión de burlanda en las dietas, que también permite mejorar la respuesta animal. Y estuvimos analizando los resultados económicos de diferentes planteos que incluyen corral, donde claramente pudimos observar que todo lo que sean planteos que integran procesos de recría con corrales de terminación tienen muchas ventajas desde el punto de vista de los resultados económicos y de la rentabilidad de ese negocio respecto a los negocios cortos de engorde a corral, básicamente de los llamados terneros bolita. Particularmente la región, y Salta en particular también, tiene la posibilidad de convertir granos a carnes. De alguna manera esto le otorga una ventaja comparativa a la cría en confinamiento. Sí, totalmente. Salta, de los puntos geográficos del país, sin duda, que produce maíz, es el más alejado puerto, con lo cual, digamos, tiene condiciones, digamos, inmejorables desde el punto de vista de transformar ese grano en carne. Cuando cualquier campo de la provincia de Buenos Aires tiene entre 200 a 500 o 600 kilómetros de distancia a puerto, acá estamos hablando de casi 1.300, 1.400 kilómetros, con lo cual nos posiciona con un maíz muy barato respecto a esas otras regiones productoras del país. Eso hace que casi indefectiblemente el maíz en Salta tiene que salir básicamente caminando, como se dice. Y en ese sentido, lo que sí resaltamos mucho en la presentación y invitamos a los productores y empresarios a discutir es qué tipo de corrales tenemos que hacer. Lo que no hay duda es que tiene que salir transformado en carne, y eso es mediante un corral. Y lo que sí queremos generar una discusión es qué tipo de corrales tiene que utilizar Salta, porque vemos que hay mucho encierre de terneros livianos, de animales muy livianitos y jóvenes, y así como tiene la posibilidad de tener un maíz muy barato, también tiene la posibilidad de tener pasto muy barato, porque las condiciones para producir básicamente pasturas megatérmicas de la zona este de Salta son muy buenas. Entonces la integración de los procesos de recría con terminación a corral, creemos que son los que pueden posicionar a la provincia muy bien para producir novillo pesado. Los conceptos para la utilización del engorde a corral en los sistemas productivos ganaderos, aprovechando este buen momento por el cual está atravesando esta actividad en la República Argentina. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Sebastián Riffel. Ahora vamos a dialogar con el coordinador de la zona NOA Norte de Senasa, el ingeniero Raúl Yarotti, acerca de la presencia de la obesidad botrana detectada en un campo en el Valle Calchaquí, particularmente en la zona de Cafayate. A partir del año 2011, cuando aparece la obesidad botrana, 2010-2011, cuando aparece la obesidad botrana en Mendoza, el Senasa armó todo un sistema de vigilancia con una red de trampeo específico de la obesidad botrana, y nosotros lo armamos en la parte de la provincia de Salta y la provincia de Jujuy, en todos los Valles Calchaquí y viñedos que están fuera de los Valles Calchaquí también, en Jujuy también en la zona de Perico que hay viñedos, en la zona de La Quebrada, y más o menos teníamos alrededor de 400 trampas que se revisaban semanalmente. Este trabajo de vigilancia dio, después de varios años, que este año, a principio del mes de marzo, detectáramos un ejemplar de la obesidad botrana en una trampa en un establecimiento en el área de Cafayate. Eso hizo que se aplicara todo un plan de contingencia, con más trampas, con esto. Y en la última captura la hemos tenido el 4 de abril, y de ese momento no capturamos más, hemos capturado 34 ejemplares de la obesidad botrana, estamos trabajando y tenemos el objetivo de la erradicación de la alovesia, estamos en condiciones de erradicarla, estamos trabajando con la provincia, con los productores, con los municipios, con la presencia, digamos, de todos los actores, de todos los actores donde vamos viendo cómo seguimos adelante, cómo seguimos avanzando, y el objetivo es la erradicación. ¿Cuál es el origen, justamente, de la presencia de este secto? Argentina era libre, América era libre, pero entró por Chile, allá por el año 2004, 2005 aproximadamente, y después de Chile pasó a Mendoza, había en Mendoza y en áreas de San Juan, y de alguna forma llegó a Salta, debido a que toda la parte, digamos, de producción vitivinícola de Salta está muy relacionada con esa zona donde había alovesia, y seguramente en algo que se trajo, sin ninguna intención, por supuesto, a lo mejor en una camioneta, no sé, en algo se trajo la alovesia. Y ahora estamos con los productores tratando de que no se instalen. Lo bueno es que esto se detectó muy temprano, dio resultado la vigilancia que hacíamos, se detectó muy, muy temprano, muy poquitos ejemplares, y bueno, nosotros creemos que podemos llegar a erradicarla. Eso no es fácil, un solo país en el mundo lo ha logrado, erradicarla, que es la zona de California en Estados Unidos. Nosotros vamos, mira, a lo mejor somos el segundo, no sé, pero esas son las intenciones nuestras. Trabajamos con los productores grandes, con los medianos, los chicos, y con el Senasa, con la provincia de Salta, así que bueno, por ahí lo logramos. ¿Qué consecuencias puede tener justamente los cultivos? Y la alovesia es un insecto que vive en la vid, vive de la vid, y si se instala, el daño es importante, o sea, no tanto por el daño que va a producir, sino por lo que hay que hacer para que no produzca el daño, que son controles con agroquímicos, y eso afecta la calidad del vino, los residuos. Entonces, de ese punto de vista es lo más complicado. O sea que el control de la plaga se lo va a tener que hacer con agroquímicos y bueno, y eso perjudica al vino, por supuesto. La detección de algunos ejemplares de la alovesia botrán en un campo de cafayate ha obligado a que las autoridades sanitarias provinciales y nacionales extremen las medidas para tratar de erradicar esta plaga. Enseguida, continuamos dialogando con el ingeniero Raúl Chiadotti. Ahora le propongo nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias!